Más de 150.000 personas visitarán el cementerio de la capital con motivo del Día de Todos los Santos. Entre las novedades, una nueva zona de aparcamiento de 5.000 metros cuadrados. También se facilitará la entrada por cuatro puertas que dan acceso a distintos patios y a las 11 de la mañana, el día 1 de noviembre, se realizará un concierto homenaje a los seres queridos en la entrada principal. Ricardo Argudo regresa a la formación UPyD como coordinador de la gestora en Castilla-La Mancha, una reorganización aprobada por el Consejo de Dirección de la Formación Magenta que también pretende reestructurar los distintos consejos locales y provinciales tras las últimas elecciones y de cara a la inminente cita electoral en el país. Los cerca de 20.000 castellanomanchegos que sufren daño cerebral adquirido reclaman medidas urgentes para garantizar una vida digna a los enfermos. Ha sido la viuda de uno de los afectados por esta enfermedad quien ha pedido ayuda a las instituciones públicamente en el Día Nacional del Daño Cerebral. Hace falta visibilizar, dice la enfermedad, y luchar por su tratamiento, líneas de ayuda para afectados directos y también para sus familiares. El plan de empleo extraordinario puesto en marcha por Emiliano García Page en Castilla-La Mancha podría ampliarse hasta finales de legislatura. Concebido para dos años, el presidente de la región asegura que si el plan funciona tal y como lo está percibiendo ya la comunidad, lo alargará con el único fin de que no haya ni una sola familia sin ingresos en Castilla-La Mancha, gobierne quien gobierne en España. Echandar, el primer tren de alta velocidad dotado de conectividad Wi-Fi, Telefónica es el socio tecnológico que Renfe ha elegido para desarrollar el proyecto Wi-Fi y más que va a permitir el acceso a Internet de los pasajeros a bordo y en estaciones de cercanías. Ya está en marcha la primera fase de suministro, instalación y mantenimiento de la actual flota de 89 trenes A-B y 20 estaciones. La villarrobledense Sofía del Prado, segunda finalista en Miss Universo 2015, se ha convertido en la nueva reina hispanoamericana de la belleza 2015. 24 candidatas se disputaban esta corona en un certamen celebrado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Del Prado, con tan solo 25 años, logró encandilar al jurado y desbancar a la favorita del público, Laura Garcete, Miss Paraguay. El Prado, con tan solo 25 años, logró encandilar al jurado y desbancar a la